Ven, te vive el corazón Te diré a pesar de que oración Que estaré a tu mano siempre fiel Como el principito aquel Cuídalo a su linda flor Hoy está cansado de esperar El amor que me trata de engañar Y el dolor se aloja en mi piel Siempre en mi piel Si no estás dando un hijo aquí Solo tuyo E mi serios tuyó E mi sonjos tuyó E mi sonjes tuyó Solo tuyo E mi me te tuyó Y mi serios tuyó Y mi serios tuyó ¡Gracias! 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 Gracias.